y qué tal también la cosa y hoy les voy a hablar acerca de qué es el testigo o el rayito rojo que te enciende en tu cometa en tu jeep algunos yo lo han de haber visto sino cuando abres el switch te enciendo los testigos del tablero todos los poquitos pero si tu vehículo ya te encendió este poquito este testigo lo más seguro es que perdió potencia está muy burro no acelera aunque tú pises el pedal acelerador a fondo no va a acelerar posible no rebase las mil 15 revoluciones y lo voy a explicar por qué éste estoy recibido porque a un conocido le pasó esta falla hace ayer exactamente es una compas y compas 2009 por regular este tipo de testigo en otros vehículos en otras marcas quiere decir significa que hay un corto este tren inclusive muy parecido que te marca como si un foco estuviera fundido o te marcará como si algo estuviera funcionando no estuviera funcionando bien el sistema eléctrico aquí en este caso no este da referencia al cuerpo de aceleración porque no es ya sea que sea falla mecánica porque tiene un motorcito que abre el papalote como si fuera la válvula ya para otros vehículos como la ford de volkswagen otros vehículos tiene una voluntad ya que le estaba comentando la falla en este caso fue porque la camioneta se descargó si se descargó dejaron las encendidas y como a las tres horas se dieron cuenta y apagó las luces que hicieron prender la camioneta ya estaba casi muerta la pila y no encendió la camioneta y marcó ese testigo porque ya no tienen la batería suficiente para que abriera el papelote como es y también ya no puede encender el vehículo aquí en este caso puedes descargar bien la batería volverle a pasar o pasar la corriente del vehículo y ya tendría que abrir bien el papelote y apagarse el testigo sino pues ya sufrió daño lo que es el cuerpo de aceleración y sería cambiarlo posiblemente también podría ser una mala comunicación con el pedal pero en casi todos los casos o el 100% los casos la falla es el cuerpo de aceleración porque ya sea que está dañado es falla mecánica se rompió el engrane que trae tiene un engrane en el motorcito y pues esa sería la falla por lo que te prende el foquito le digo porque no acelera más cuando le presión le pisas a todo el acelerador porque como detecta una falla un mal funcionamiento entra en protección la computadora y no permite que rebase la esas revoluciones aquí es para ahí te va a encender junto con el rayito igual que en el vídeo han estado viendo la imagen junto con el rito rojo te enciende lo que es el check engine yo al principio también pensaba que iba a ser a lo mejor como de algún corto porque me ha tocado como una renault duster que enciende tiene un testigo parecido pero casi es por un corto esto en un defecto que luego les haré un vídeo específico de esto pero si se moja el pistón 3 entre el 2 y el 3 en tiempo de lluvia cuando la vas a con una cárcel una manguera presión pues se le mete el agua al motor al habitáculo del motor y como las bujías están introducidas están hacia abajo se forma un charco y pues es cuando falla los humilde de esa pero si la falla de tu jeep compas creo que varias varias de la jeep manejan este testigo parece que la wangler varios de la jeep lo traen si te enciende tu falla está en el cuerpo de aceleración en 36 pines igual que en los mismos pines que trae el pedal pues si no es tu cuerpo de aceleración podría ser el pedal pero no lo aquí que hay 100% seguro es su cuerpo de aceleración pueden darle mantenimiento si algún servicio en caso que te haya fallado y posiblemente vuelva a funcionar pero aquí lo ideal ya sería hacer el cambio bueno si más hace que el vídeo de la y compartan suscríbanse trataremos hacer los vídeos ya más seguidos por cuestión del trabajo no tenemos tanta disponibilidad de hacer los vídeos ahorita pero bueno estamos subiendo short más seguido para que igual los vean nos vemos